Muchos se preguntarán cuál es el rol del segundo portero en este tic-táctica que lo contamos. Dentro de la madurez del futbolista, el entendimiento de su rol en la plantilla es clave. El protagonismo y el rol de líder son responsabilidades, pero no necesariamente tienen una relación directamente proporcional a los minutos en la cancha. Dentro del fútbol, el papel del segundo portero es fundamental, tanto en el plano personal como en el grupal. En cuanto a lo personal, a veces puede ser complicado entender que solamente hay un puesto en cuanto al titular y solo en oportunidades puntuales tendrá la confianza de salir a resguardar su valla. No, no lo tomo como una oportunidad ni tengo que demostrar nada. Me lo tomo como algo que tengo que disfrutar, que tengo que dar lo mejor, de estar al 100% para el equipo. En lo grupal, el portero debe ser una fuente de soporte en cuanto a lo psicológico para sus compañeros y no una carga para los mismos. Aprender y transmitir que sobre la situación deportiva personal está el equipo ayuda a mantener un buen ambiente. La preparación mental y física debe ser igual de exigente que la que hace el primer portero. Sobre todo porque cuando le den la oportunidad, el segundo portero debe responder de forma positiva. Es posible que gracias a toda mi filosofía de vida y tenerlo tan claro me ayude, porque no es fácil, no es fácil estar tanto en tiempo en un banquillo esperando la oportunidad sin bajar los brazos. Con esto pues decir a todo el mundo que nadie tiene que tirar los sueños nunca y seguir luchándolo hasta que lo consiga. Para los guardametas jóvenes ejercer un rol de segundo portero es bastante complicado, por no decir imposible. Sin embargo, está estadísticamente comprobado que un guardameta alcanza su pic de rendimiento en una edad mucho más avanzada que los jugadores de campo. Además, a medida que su carrera avanza, el guardameta puede fichar por equipos de más exigencia, en donde él puede ser sinónimo de experiencia y de garantía. ¿Conoce algún segundo portero que haya sido clave en algún equipo o selección?